Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Solo hace M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste No tú me hiciste Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otro pero no sabes igual ¿Para qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te vi puesta pa'l Gino, para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Hasta el fil se va a perrear con este track Dulce corte Kit Kat Ese culo en zig-zag Tú y yo somos un green flag Uchi, cochi, vik, chac Chica en chichi, vik Hasta morrichi con mi biche un feedback Ponte exótica Vamo' a bornicar Me la llevo pa' lo oscuro, ciudad gótica En la movie sabes que ella es protagónica Una diosa pero no te ponga tóxica Nena quiere aparecer en la TV Como queman esas luces, tócate Te caliento como estufa, cícate Toca así la ropa, así que sacate Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ella calladitas No es de la frontear La baby es exclusive No está fácil de bukear Wow, ya están diciendo Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Hey, ellas calladitas No es de frontear Yeah, la baby es exclusive No está fácil de bukear Wow Salieron en descapotados para ver la luna No me peen y las otras fuman Dice que palma de amor Solo hay una cura Party, botellas, canela pura, yeah Son peligrosos, son dangles ¿Cómo será la movie? Si haces el trailer, adicta al perreo Adicta a los cangris Le gustan los kinky, no a ti Aunque se pase Solo le caen hombres Ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir Pero ya pasó la página Saludo, un chorrito pa' las animas El botellero, el ladrillo Todos saben que hoy es Lady Night ¿Qué están diciendo? Baby, saca a esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ella calladita No está en frontear La baby es exclusive No está fácil de buquear ¿Qué están diciendo? Baby, saca a esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ella calladita No está en frontear Yeah La baby es exclusive No está fácil de buquear Wow El que quiere ese culo Después que es muy tragadito Estoy buscando un helado Si sabes que hay errores no le repito Así Y a tu nueva bebé Yo por hombre no compito Te estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Vete con una nueva me dolió Vete con una nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y soy lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Mira que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río Tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows El partín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas No sé Pero me di que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedo grande la bichota Y la bebé te fue No puedes que muy tragadito Yo estoy buscando melado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por un brindado compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Esto era la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver ya lo suponía Dándole like a la foto mía Estoy buscando por fuera la comida Estoy diciendo que era monotonía Y ahora quiere solver ya lo suponía Dándole like a la foto mía Estoy feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Estoy como Marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo estoy tomo otra cola Y te como la ropa Dale mami tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé no te podí olvidar Dale mami tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé no te podí olvidar No podí olvidarme de ese culo Si voy pa' tu casa yo me salto el muro Baby tú estás rica te lo juro No te quiero perder Vámonos pa' lo oscuro Tengo reservado el hotel Mamita pa' meterte en lo de los oscuro Dime si tú quieres beber Si te pido mujer si lo hacemos duro Yo no sé que tiene que me deja loco a mesa baby Yo no necesito los victorios Y la pongo a venir a la vez Ya no fume Marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo estoy tomo otra cola Que te como la popola Ya no fume Marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Te trae este perreo pa' bailar Y póngame ni a la cola Que es que estás sola Dale reggaeton te lo meto hasta del lado 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 Dale reggaeton Dale reggaeton Dale reggaeton Tóm-tóm, tóm. Dale reggaeton, tóm-tóm. Dale reggaeton, tóm-tóm. Dale reggaeton, tóm-tóm, tóm-tóm. Dale reggaeton, tóm-tóm-tóm. Dale reggaeton, tóm-tóm. Dale reggaeton, tóm-tóm. Si eres menor, dale reggaeton, tóm-tóm. Cambia el tema, cal. Dale reggaeton, tóm-tóm. Tóm-tóm. Este cochinade, tú te vas a desmayar cuando te claves. Trepate en este bichó, mami, trágate la arabe. Este eres una bellaca, eso todo el mundo lo sabe. Se meten los dedos en la crica pa' que yo la grabe. Ya que eso es todo el ritmo, se puso más puta que nunca y el que la parte soy yo. De esa putonga le doy fuerza hasta que me respete y la pongo a venirse a chorrete. Vamos a hacer cochinaje dentro de la nave. Pon las patas pa'rriba que no hay nadie que me iguale. Dale, je puta, dale. Como tú sabes, pa' ese culo no hay perdón después que me lo pare. Real G forever, si no te atreves, yo hago que te atrevas. Soy bandidito de verdad, mami, no me pongas a prueba. O lo amarrate lo saco que te voy a romper en cuatro. Quiero la verde completa porque me tienes bellaco, ¿cómo es? Vendo un tabaco, ¿córes qué? Extrubando esas nalgas en la pared. Yo te chupo el toto, ¿cómo es? Dímelo, diablona, quiero que se repita otra vez. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabes. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres ni foma, na', por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabes. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres ni foma, na', por eso a ti te traje. Eso a todos los cachetes te voy a cubrir en la cara. Yo sé que te gusta porque tú eres una mala. Viene con encaje, quiere que le rompa el traje. Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana. Dale, reggaeton, te lo meto hasta del lado. Como fuimos blondes, ya me haces los helados. Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara. En sumo de puti, sabe que me lo para. Mami, eres la para, ando con la que dispara. Nunca tú te agotas, menos me dices para ahora. Dale, dame to' que te voy a comer el toto. Pa' mí no te enamores y te doy una chupa de voto. Tu boca te me exploto porque tú me pones loco. Sabes que yo si te mojo te comploto. Tu antojo cualquiera lo dejo cojo y lo será porque lo cojo. Por el dolor, los ojos rojos. O abrete como un cerrojo, pa' meterte duro en carne y natao. Nunca mal hablao, siempre con cuidao, porque en traicionao. Te grabo con el trece si lo chupa y más me creje. Tengo que meterte a beje pa' que no huele a ya beje. Vamos a hacer par de guacocina. Me tomé un jarra de patillo, te traje una pila. Te mira los ojos como se pan en tu pupila. Voy a meterte el caje pa' pata despertar la presina. Traje el spray con el teuco y la pelco. Pa' meterte duro y violento. Tu culo se me pega el neve como velcro. Y si salta, reclamaste el chupete. Te voy a buscarte después de las doce. Ya te quiero comer y repetir todas las voces. Hay que disimular y hacer que no me conoces. Pasar día con él, yo soy tu gato de noche. Tanto de bellaca, ese toto voy a martillarte. En el canal voy a buscarte. Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte. Loco por venirme. No voy a esperar a que te venga primero, tú. Sí. Tú eres un hije puta, te gustan los bandoneros. Loca con mi bicho y loca con hacer dinero. Esto es Real G4Light y ya estás escuchando el verdadero. Sí. Ahí es un saludo, no, no. No quiero hacerlo, no quiero hacerlo. No quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao. No quiero hacerlo. No quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Tengo la mierda donde tiboy hackeado Voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conocen Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Yeah, yeah, tú eres mi loca Yo hoy te toca la terapia Si no se lo meto le da rabia Puedo tener más de 20 Pero tú eres mi bichota, tú eres mi sicaria Pero tú eres mi bichota, tú eres mi sicaria Soy tu sicaria Pero tú eres mi bichota, tú eres mi sicaria Soy tu sicaria Pero tú eres mi bichota, tú eres mi sicaria Soy tu sicaria Pero tú eres mi bichota, tú eres mi sicaria Tíramelo, soy tu sicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Me tira besos Como bazooka Te vendo culazo Ay, qué calor Bajo hasta el suelo y no pido perdón Papi, quítame el sol Tráeme una fritanga por si tiene hambre Quiere mi amor Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga He querido borrarte, pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote 100 y tú me dabas 50 Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño, pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carter Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carter Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Teme en cuenta, bebé, que lo estoy pasando mal Quiero darte un TBT y apuntarle mi historial Ya no salgo pa' beber ni tampoco pa' fumar Bebé, que yo ya siento que es normal Que me sientas solito y te extraño Siempre me sale tu nombre Me duermo pensando que estás con otro hombre A veces parece que aprendemos a golpe Normal que me sientas solito y te extraño Siempre me sale tu nombre Me duermo pensando que estás con otro hombre A veces parece que aprendemos a golpe Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacila Yo soy una gatita y me llama siempre que ve a mi necesita Quiere que lo explote con mi pata en la mitad Lo mueva rápido, mi papi se visita